¡Buy! Y buenas amigos amigos de Cesar Espero que estén muy bien Que estén muy bien Que estén muy bien Y la verdad Espero que estén muy bien Porque yo me encontré lo mejor Y pero estoy En este momento De empezar un nuevo video Así que Comencemos Y me voy a empezar un nuevo video ¡Buy! ¡Buy! Amiguitos ¿Cómo están? Espero que están muy bien Y que estén teniendo un excelente día Mayer Mi querido compañero ¿Cómo estás? Mi compañero de edición ¿Qué? El día de hoy vamos a jugar un juego Que me recomendaron ustedes por Twitter Y pues si no me siguen en Twitter No sé que están haciendo aquí La verdad Muchísimas gracias a la persona Que me recomendó el juego La verdad no me acuerdo No sé si me acuerdo la verdad O no sé si No me acuerdo quién fue No me acuerdo quién fue Pero Es nuestro primer juego de terror Así que déjenme aquí abajito Si quieren que abramos una sección De juegos de terror Porque hay bastantes Que hacen mucho no juego Y podemos pues empezarnos a jugar Bienvenidos 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 sean todos A la sala del tiempo Donde un día real Acaso un año de entrenamiento Los androides surgieron Desde el torjero Los torneos casi siempre Goku quedaba primero Con las tierras de apalancas Siempre se lloró vaina Llega se ha predicado Sobre un tecato pay pay Tú les y la fruta del poder Garley Jr. Si se agrada En un momento que te era No es mágico O sea, amulete mágicas Que yo sin bellito El resultado mentira El juego se llama Poppy Playtime Hasta ahora lo acabo de descargar Y lo compré con la tarjeta De mi hermana Gracias May Es un juego de miedo No lo he abierto Ni siquiera he visto partidas Ni videos Sé que mucha gente Lo está jugando Pero ni siquiera he visto videos De esto Porque no me quería Spoilear el juego Entonces pues no sé Básicamente nada del juego Sé que es de miedo Es lo único Me decepcionan mucho Los juegos de miedo Porque no me suele dar miedo Sabes Es como muy predecible Lo que va a pasar Pero vamos a meterle Vamos a bajarle un poquito La luz Para que sea tenedroso Pero que igual Me puedan ver ustedes Vamos a ver que show Dice cargando No sé si se trabó Ajá ¿Qué pedo? Uy quieto chino Ok Ya sé por qué me recomendaron El juego Uy vago ¿Pero qué es este sonido? No Su madre va a ir para allá Amiguito Eh ¿Por qué tiene sangre amiguito? Amiguito Es que siento que alguien me persigue Ok Ok No puedo pasar para allá Eso Ajá Bueno Majer les va a estar traduciendo No Básicamente me dijo Que te hagas cuidado Que vago Que pilas Con lo que hago Porque hay un tren moviéndose Mi mamá me enseñó A cerrar las puertas Cuando salgo A ver A ver ¿Por? Bueno pues ¿Cuál es la mamada? No hay ni madres Poppy Te va a partir tu madre Perra A ver A ver No puede ser tan difícil ¿Qué hago con el tren de mierda? Rosado Amarillo Rojo Verde Rosado Amarillo Rojo ¿Será eso? Verde Rosado Amarillo Rojo No mames Soy un crack Hola Hola Holy Quieto Crack Pack Tindy Strap Que me la aprieto Only five Add small objects Ok 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 O sea Tengo que buscar la otra manito ¿Y dónde está la otra manito? Ah Mira Hola Holy ¿Qué pasa mi pana? Chóquelas Cerrado Pues la única que puedo entrar es a esa, ¿no? Me imagino Pero No estoy entendiendo No estoy entendiendo No estoy entendiendo ni madres Hey ¿Por qué tiene? Esa llave ¿No la tenía? ¿Por qué? No Está como más oscuro No me gusta esta sensación? No me gusta esta sensación No busques a otros No pases de las 8 pm Ah, tu jefa Mira Mira Pero a ver, a ver Le pongo la manita Y le doy una vueltita A ver No estoy entendiendo ni madres Yo quería que me asustaran No me mandaron aquí a reparar la energía, ¿sí? Pero como mierda O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué se tiene que cargar? ¿O qué burgers? Amigo Es que soy medio idiota Venga Hay luz ahora Venga Y ahora que hay luz ¡Ah! ¡Y el bicho! ¡Y el bicho! ¡Y el bicho! ¡Y el bicho! ¡Ah! O sea Ahí dice no entrar ¿Yo por qué debería entrar? No 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 Mentira No voy a ver, no voy a ver, no voy a ver No voy a ver, no voy a ver, no voy a ver Todo me vale verga ¿Hola? ¿Hola? ¿Ah? Porque dice que necesito dos manos Pero solo tengo una mano No veo algo que se pueda solucionar Y ese pasillo me da miedo volverlo a pasar ¿Pero pues qué más puedo hacer? ¿Hola? No entiendo, no entiendo, no estoy entendiendo Mira qué imbécil que soy Soy muy imbécil Amigo Y ahora tengo la otra manito ¡Yay! Yo solo quería que me asustaran No quería resolver difíciles situaciones No mames, neta ¡Soy un dios! ¡Soy un dios! O sea, no entiendo muy bien ¿Cuál es el trip? ¿O qué tengo que hacer? Bueno, nada Espero les haya gustado mucho este video Like si quieren una segunda parte Chat Nos quedó mucho Bye Ayúdenme aquí abajito en los comentarios Si ustedes saben Chau.